Soy madre de dos niños, uno estudia preescolar, el otro estudia cuarto grado. En el primer año que empezó este proyecto vino una donación de un cemento, de una arena, un piedrín, y nos apoyaron para hacer este embaldosado, ya que este embaldosado nos ha sido de mucho beneficio, porque en los años anteriores aquí era un lodazal, todo era lodo, los niños cuando la empaseaban adentro, lo que sacaban era lodo, porque esto era un desastre. Ahora en estos años, ya después que empezó este proyecto y se hizo esto, ya es menos el trabajo de los niños, ya que ellos ya, ya el lampazo ya no sale lleno de lodo. Soy madre de familia, tengo dos niños estudiando. Este, me siento agradecida, contenta con el apoyo que nos ha dado las hermanas. En el segundo año nos apoyaron con el audio, los trajes, que es un lodo que hemos tenido porque no lo teníamos. Como escuela, el beneficio que tenemos ahorita fue lo último de, ya el último presupuesto que hay, el audio, las sillas, este, un perlín para la construcción de, donde se metía la gente antes, y ahora que tenemos más seguridad. Gracias. 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 Gracias.